Honestamente, yo tengo una sola lectura de esto, que es una plena ratificación de lo que él manifestaba en el momento que yo estaba con él en Austral. La verdad, no me sorprende lo que él dice. Para usted, ¿el de arriba quién es? Es Néstor Kirchner. Mira, solamente tenés que leer las declaraciones que yo hice desde el 8 de abril, y esto mismo yo lo estoy diciendo. Inclusive, soy más pragmático, él mismo se refería a que guardaba dinero de Lázaro. Si te vas a un hecho posterior, cuando yo hago la referencia, la anécdota de la reunión con Cristina en la embajada, en la cual Cristina se habría enterado, mediante la embajada, que se estaban sacando dólares, que se los reprocha Lázaro, lo que no hace más que mostrar es esto. Y no es casual tampoco que todo esto venga en el marco de una investigación del presunto armado de la causa contra el fiscal de Stornelli. Cuando usted trabajaba con Lázaro Báez en Austral Construcciones, él decía abiertamente que la plata que manejaba era de Néstor Kirchner. Exactamente. Todo en el contexto de una relación de lealtad y amistad, ¿no? ¿Cómo lo decía? ¿Podría reconstruirlo? Sí, que él era lo que era por Néstor, que el negocio era de él con Néstor, que él era funcional a Néstor, que Néstor era su amigo, que él guardaba Néstor. A ver, ahora me es simple decirte lo que yo manifesté en reiteradas declaraciones indagatorias. Esto no lo estoy diciendo ahora a raíz de que surge esto. Yo no lo vengo sosteniendo. Acá no hay que olvidarse que todo este proceso también fue sostenido por la justicia, con el fiscal de Marijuán, con el juez Tazanelo, porque en cierta manera la aprobación está hecha. Esto es como una frutilla, por decirlo de una manera, como la frutilla del postre. Es una mera suposición mía, por haber estado detenido también. Quizás fue un día especial para él, que sintió algún tipo de remordimiento al hablar con esta persona y que necesitó manifestarle esa situación. No lo veo ni siquiera, no lo caratularía ni siquiera como una confesión, sino como un desahogo. Lázaro lleva mucho tiempo preso, con un derrotero de situaciones bastante importantes. Creo que lo que escucharon ahí es el Lázaro verdadero, que es lo que le pasa a muchas personas que están detenidas. Hay momentos que te quebras emocionalmente y necesitas hacer una especialización hacia una persona de confianza de una situación que te pesa. Porque hoy en día esto debe ser un peso para él. Ayer, por ejemplo, en una escucha, que creo que la había leído Majul, hablaban de que si no salía ahora había que esperar octubre, que decía que no sé si Barato o Schiabi. O sea, están todos como apostando a una gran amnistía si gana un candidato y si no pierde otro.